Dígame, ¿qué pasa con este animal? Ah, él tiene... anoche comió croquetas, con... con sobre, y vomitó. Ahorita en la mañana como que hizo diarrea. ¿Qué color? Verdecita. Ah, verde. ¿Cuántas veces hizo? Una vez, y de ahí ahorita se tome y tome agua, pero vomita. ¿La vomita? Toda la vomita. ¿Qué edad tiene? Pues no sé, es adoptado. Es adoptado. ¿Cómo anda de vacunas? Vacuna no le he puesto ninguna. Yo tengo como unos tres meses con él. Cuando es diarrea verde, el pronóstico es bastante bueno. Se empiezan a curar a las 24 horas, pero sí tendría que estar en tratamiento algunos, algunos cinco días, pero vamos a ver cómo evoluciona. Adelanto. Si es diarrea, si es diarrea, eso no se puede saber, al menos con un compro, con un análisis de las heces. Entonces, en caso de que sea yardia, el tratamiento tiene que durar aproximadamente unos cinco días. Hay que seguir viendo el excremento. Ahora sí, para pasado mañana el excremento ya no es verde, significa que no es yardia, que es una infección bacteriana. Pero la yardia, el excremento es pastoso, verde, casi como si fuera excremento de vaca, por varios días, aunque esté en tratamiento. Pero si ya empieza a cambiar a partir del pasado mañana el color de las heces, entonces es una infección bacteriana que el animal rápido se cura. Pero eso nos va a decir solamente el tratamiento, los días, el historial de cómo se vaya comportando. Entonces voy a dar un tratamiento ahorita. ¿Sí?